aquí desde tokio con diana y juan pablo y la princes viajando todo pagado aparte traes a tus suegros a tus papás platícanos es una experiencia increíble nunca me imaginé tener la oportunidad de invitar a mis papás a un viaje en mucho menos un viaje internacional este solo lo puedes vivir si te decides a lograr cosas grandes gracias al día a que un día diana tomó la decisión de iniciar este proyecto hoy nuestra vida cambió espero que te decidas y que tú también cambies tu vida porque solo depende de ti además todos los detalles que tiene oriflame preparado las cenas los eventos especiales ahorita que llegamos a este lugar te reciben con letreros de oriflame o sea no lo vas a vivir si tú viajas solo viaja con esta comunidad de gente emprendedora de gente con buena vibra de gente que quiere más y está disfrutando estos viajes con nosotros y que además juntos vamos a cambiar el mundo enseñándoles que si se puede triunfar y ganar y ser la compañía número uno con valores que es lo que tiene oriflame valores cuidando nuestro medio ambiente a las personas por la humanidad y haciendo el bien en cada país donde está abriendo sus oficinas como en méxico que tenemos tantos niños de la calle cuidados y apoyados por oriflame una de la familia oriflame para que seas feliz con los referencias y se puede saludos y nos vemos en australia